Estas imágenes captadas por el guía turístico Alejandro Orozco muestran cómo el lunes 11 de marzo fue observado un tiburón ballena mientras realizaban un recorrido en las aguas del Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. Tuvimos la oportunidad de observar lo que fue un tiburón ballena en aguas del Parque Nacional Marino Ballena, nos encontramos en un tour de observación de delfines cuando los demás compañeros nos reportaron que estaban avistando un tiburón ballena y nos desplazamos al sitio y efectivamente había un tiburón ballena el cual estaba nadando cerca de las embarcaciones entonces procedimos a observarlo, estuvimos unos 15 minutos con él y nos pudimos ver nuestra embarcación, había unas 6 embarcaciones más, tuvimos la dicha de poder observar este tiburón ballena que no es tan usual de ver en estas aguas del Parque Nacional Marino El tiburón ballena es el pez más grande del mar gracias a sus 12 metros o más, la cabeza aplanada del tiburón ballena luce un hocico romo sobre su boca con pequeñas barbas que sobresalen de las fosas nasales, su dorso y laterales son entre grises y pardos con manchas blancas entre rayas pálidas verticales y horizontales y el vientre es blanco, sus dos aletas dorsales están orientadas hacia la parte trasera de su cuerpo que termina con una gran cola o aleta caudal biforcada, como prefieren las aguas cálidas los tiburones ballenas están presentes en todos los mares tropicales y las aguas puertas